Absolutamente inventadas desde el principio hasta el final. La diferencia es que, por ejemplo, efectivamente en una campaña electoral los líderes políticos van de aquí para allá y pueden cometer en un momento determinado imprecisiones. Y Feijóo ha corregido, ha dicho sí, fue una imprecisión porque siempre revalorizamos las pensiones pero efectivamente uno o dos años, no sé lo que ha dicho, eso también parece que son dos años, no fueron de acuerdo con el IPC. Y ha rectificado para reconocer que efectivamente se pueden cometer imprecisiones. ¿Dónde está la rectificación de Sánchez cuando negó, por ejemplo, que su partido y que el gobierno esté dispuesto a poner peajes en todas las autovías? Porque eso está en Bruselas, en la documentación, eso es real. Y sin embargo, en el debate dijo que era mentira. ¿Dónde está, por ejemplo, la rectificación a este bulo de ahora? Bulo brutal, porque es atribuirle una frase a la presidenta de la Comisión Europea que no ha dicho y que es un poco, pues eso, para desprestigiar a Feijóo diciendo que es el mentiroso más grande de España y parte del universo. ¿Y dónde está, por ejemplo, la rectificación de lo que dijo también Sánchez con relación a las pensiones? Dijo que Zapatero sí revalorizó las pensiones. Entonces, que no las congeló. Que no las congeló. Todos sabemos que las congeló absolutamente. ¿Ha rectificado? No. Entonces, ¿quiénes son los mentirosos? ¿Quiénes son los que...? En campaña electoral todos minten un poco. O hay mucha mentira o medias verdades. Pero algunos lo rectifican y otros insisten y se quedan tan panchos porque nadie de los medios de comunicación van contra el señor Sánchez como, por ejemplo, van contra Feijóo. ¿Quiénes son los mentirosos?